Y por qué no decirlo de los rayos del sol a estos ritos tan hermosos y... Aquí tenemos al COBAE, a la juventud del COBAE para sentir el aplauso de ustedes, pero fuertes, fuertes para esta juventud hermosa. ¡Gracias! 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 Hace rato les decía yo, hace unos momentos, les decía que... ¡Bella es la juventud porque tiene luz y amanecer en los ojos! ¡Armoniosa agilidad en los músculos y polvo de astro en el templo de su cara! ¡Bella es la juventud porque es audazca en las cadáveras de los descubridores! ¡Atrevido pensamiento en las destinaciones! ¡Y saeta de luz en los espacios estelares! ¡Aquí tenemos el ritmo de esta juventud hermosa, de esta juventud bella! ¡Bermitidme decir el adjetivo bella! ¡Miren allá! ¡Vamos a aplaudir el movimiento de esta juventud! ¡Vamos a aplaudir fuerte a estas jóvenes, a estos jóvenes del aplauso de ustedes! ¡Reconociendo, reconociendo el ritmo! ¡Enconociendo su música! ¡Enconociendo todo absolutamente tu arte! ¡A continuación! ¡ thinking! Gracias. Tiene fuerte el aplauso de ustedes, el aplauso del pueblo para estas jóvenes, para estos jóvenes. Gracias. Pueblo de Trapacoña, ¿con qué podemos premiar estos movimientos? ¿Con qué podemos afilatar el ritmo, el arte de esta juventud, más que con los aplausos de ustedes? El aplauso se dice por ahí que es el alimento del artista. Tributemos el aplauso fuerte para esta juventud. Demos un aplauso pero fuerte a estos jóvenes. Gracias, muchas gracias. El pueblo responde con los aplausos. Aquí las autoridades, gracias al honorable ayuntamiento que atirata los movimientos de la juventud. Gracias. Gracias. Vamos a aplaudirles, pero fuerte, el aplauso de ustedes. Grito, exactamente. Muy bien. Muchas gracias por el aplauso. Un aplauso es el reconocimiento. Gracias. ¡Fuerte, muy fuerte el aplauso! ¡Merecido que lo tiene!